Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vio a la perra Marta Rosa caminando muy tranquila Uy hoy vino un colectivo dijo la pulga y saltó Y así sí sí viajó en la oreja de Marta Rosa La pulga gaviajera, quién sabe hasta dónde llegó Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vio a la perra Marta Rosa caminando muy tranquila Uy hoy vino un colectivo dijo la pulga y saltó Y así sí sí viajó en la oreja de Marta Rosa La pulga gaviajera, quién sabe hasta dónde llegó